En el marco de un convenio con el gobierno nacional que implicó o que implica la posibilidad de incorporar una hora más para la escuela primaria, para la escolaridad primaria, nosotros vamos a anunciar la implementación de ese programa. Yo quiero dejar muy en claro que el objetivo de esta hora más que vamos a incorporar a la escolaridad primaria tiene dos características o dos aspectos que son centrales. La primera que está orientada a más y mejores aprendizajes, eso es fundamental, va a tener foco y está planteada para priorizar la alfabetización. Ustedes saben que tenemos un fuerte compromiso con la alfabetización, que creemos que es una política central y que ese es un saber fundante sin el cual nada es posible. Un chico que no está correctamente alfabetizado va a tener un déficit de aprendizaje crónico y creemos que es la responsabilidad ineludible del sistema escolar, de la escuela, del gobierno, que todos los chicos y chicas, niños y niñas de la provincia de Santa Fe estén perfectamente alfabetizados y esta es una política que va a tener como prioridad ese aspecto. Entonces, esto tiene también que ver con condiciones y una planificación que hemos venido estableciendo, tanto en términos de negociaciones con el gobierno nacional para tener garantía de que esta hora y que este financiamiento va a tener continuidad y que va a ser sostenible. Y esto creo que es un punto importante a destacar porque lo que nosotros queremos es fortalecer, reforzar y potenciar la escuela primaria de la provincia de Santa Fe. Creemos que eso es fundamental, pero para eso tenemos que trabajar en base a planificaciones serias, planificaciones consistentes, pero sobre todo que tengan sostenibilidad en el tiempo. No podemos tener políticas espasmódicas, no podemos tener, o la educación ya no resiste parches o manotazos que pretenden solucionar algún problema circunstancial, pero que después no solamente que desordenan, sino que no se pueden sostener en el tiempo. Entonces nosotros creemos que hoy están dadas las condiciones para que esta incorporación de una hora más de aprendizajes sea sostenible en el tiempo y provoque y sostenga transformaciones estructurales, que es en definitiva lo que necesitamos en la provincia de Santa Fe y en el sistema educativo. Transformaciones, previsibilidad y sostenibilidad en el tiempo. Por lo tanto, lo que vamos a implementar a partir de este momento, vamos a incorporar una hora más para todas las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe, tanto de gestión pública como de gestión privada. Esto va a estar puesto en foco en los aprendizajes y más específicamente en alfabetización. Yo quiero, inclusive en alfabetización, en un programa que es el programa RAIS, que es el plan RAIS, que pretendemos ampliarlo y consolidarlo el año que viene, no solamente para el primer ciclo de la escolaridad primaria, sino extenderlo a todo el conjunto del nivel primario. Y esto nos va a aportar herramientas y elementos dentro de esa planificación pedagógica y educativa. Estamos hablando de un suplemento al cargo de maestro de grado, maestra de grado. No estamos hablando de una hora más en el sentido de constituir una bolsa de horas o generar horas aisladas, que fue lo que se hizo en su momento y que generó no solamente muchos problemas de implementación, sino sobre todo generó mucha dispersión y mucha fragmentación. Se perdió el foco pedagógico y educativo en experiencias anteriores. En este caso, este suplemento salarial que va a implicar 45 minutos más de dictados, va a estar destinado a los más de 13.000 docentes que tenemos frente a curso en este momento en la provincia de Santa Fe. Los docentes van a poder optar por incorporar este suplemento al cargo, que va a implicar un incremento salarial de un 15% aproximadamente. Lo van a poder hacer de manera voluntaria en esta primera instancia de aplicación. Esto va a implicar en los próximos meses, en lo que queda del año, una extensión de la jornada escolar. Claramente una extensión de la jornada escolar. Hay que aclarar, y esto es muy importante que lo transmitamos, que esta extensión de la jornada escolar va a ser de carácter optativa para las familias. Es decir, no va a ser obligatoria la concurrencia en este suplemento horario. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la implementación, que tienen que ver con la aplicación, que vamos a debatirla, que vamos a considerarlas en una instancia de consulta que abrimos a partir de ahora, por el plazo de una semana a 10 días, que lo vamos a hacer en paritarias técnicas, en paritarias específicas con los gremios, para ajustar algunas cuestiones de implementación. Vamos a proyectar para el año que viene, con los recursos asegurados, con la planificación adecuada, con todos los requisitos que consideramos importante tener en consideración, una nueva estructura, no solamente horaria, sino sobre todo de aprendizajes para la escuela primaria. Es decir, este es un primer paso que va a tener como objetivo y que tiene como objetivo el objetivo del gobierno. Esto es reforzar la escuela, reforzar los aprendizajes, y sobre todo acompañar y reforzar la dedicación de los docentes y las docentes que están llevando adelante la tarea educativa en cada uno de los establecimientos y sobre todo en cada uno de los cargos. Gracias por ver el video.